He recibido llamadas de todos mis compañeros que un poco se animan. Claro, por eso, digo, qué sé yo, viste que es un tema bastante difícil, digo, hay que ir y denunciar y... ¿Y cómo fue eso, denunciar al comisario? A ver, ¿qué pasó concretamente? ¿Qué no podés contar? Bueno, pasó que desde abril, que yo vi que él arreglaba con un preso para poder el preso tener las visitas cuando quería, no en el horario que correspondía, en los días que correspondía, yo fui en la municipalidad, le dije a Gustavo Parato lo que estaba pasando, y nos dio a Bolivia y le dije, sígueme, me voy a seguir, perdóname a la patrulla que puede trabajar, tranquilo. Perdón, ¿el preso era, digo, sin dar nombres, era de acá o era de afuera? No, el preso era Federico Asseti, el del BMW que tenía arma de fuego. El de San Isidro, que venía con el carrilín, un arma de fuego, sí, sí, un tipo... Me parece que tenían guita esos, ¿o no? Ya, mucha. ¿Mucha? Mucha. Era gente guita. Ajá, así que vos decís que el comisario le cobraba a familiares un canon, digamos, para poder visitarlo cuando querían. Exacto. Ajá. Sí. Yo era el hospital de servicio, cuando yo estaba en el servicio, no quería que eso pase, entonces, lo revisí a la martes, mi miércoles, estaba en el horario de 2 a 4 y nada más. Ajá. Cuando se estudiaba en el hospital, eso no servía porque los familiares se quejaban, me sacó de ese horario, me puso todos los días y, bueno, pues así es, yo fui y hablé con en el hospital, pero le dije que así me quedé a traerse, y me acordaba a la patrulla o en algún otro lado, el último. Sí. El hospital me dijo que lo iba a solucionar, nunca tuve la respuesta. El horario de visita es de 14 a 16 únicamente. Sí. Está bien, y la gente, ¿lo visitaban en qué horario al final? Iban desde las 10 de la mañana y se quedaban hasta las 10 de la noche. Ya, está bien. Bien, ¿y esto, hay alguna prueba? Digo, se puede, digo, vos vas con este tema de la justicia, ¿tienes pruebas? ¿Hay pruebas? No. No. Está bien, sí, si no querés implicar a más gente en el tema. Pero, sí, mis compañeros lo veían. Claro. Inclusive, a Ceti una vez, haciendo uso de esto de que tenía permiso de salir, fue al baño, después no quería entrar al calabozo, le probó a un compañero, se tuvo que hacer un sumario por lesiones, por resistencia a la autoridad de lesiones, porque le tocó a un compañero. De eso sí hay pruebas porque está el sumario hecho. Hay un sumario hecho, mirá vos. O sea, que se resistió, fue al baño y no tienen baño los calabozos. ¿Dónde estaba Ceti concretamente? ¿En un calabozo? En un calabozo, pero tenía el pasillo libre. Ah. Cuando lo hicimos entrar, para que no esté en el pasillo, nos quiso, porque le daban permiso siempre. Está bien. Eso fue a mi compañero. Bueno, este es uno de los temas que vos has denunciado, justamente, lo que tiene que ver con un canon, digamos que a un preso para tener, digamos, un horario flexible, ¿no? Y que la visita puede estar todo el día en la comisaría. El otro tema, digo, el tema de las horas cores. Digo, ¿cómo es ese tema que vos contabas en la denuncia? Bueno, las horas cores, el comisario inspector Aguilar, como el comisario inspector no puede hacer las cores. No se puede anotar de horas cores, porque yo soy comisario de oficiales. Entonces, le anotaba a personal que estaba de servicio o que estaba de carpeta, que estaba usando uso de la ART, lo anotaba como que estaba de servicio y las cores le pedía un porcentaje de lo que le anotaba. Es decir, decía, izquierdo está de horas cores, y yo estaba en mi casa porque me dolió una pierna, ejemplo. Ejemplo, claro. Entonces, a mí me venía, en mi salario... En el recibo te aparecen 10 horas cores, que son algo de 40 pesos la hora, entonces 1.000 pesos, 1.500 pesos, era para Aguilar. O sea, de los 4.000 pesos de horas cores, ¿verdad? A 40 pesos... Sí, a 40 pesos, no sé si 4.000, pero no sé si eran 100, ponéles, pero si hubiera sido 100, eran 1.500 pesos para Aguilar. Si eran 100, ¿qué? Perdón, ahí me perdí. Si son 100 horas cores... ¿100 horas cores? 1.500, 2.000 o 1.000, según el personal que sea y la cantidad de cores que le pusieran. Ajá, está bien. Digamos que, según vos decís, iba cobrando de a 1.000, 1.500 por... ¿Y cuánta cantidad, a cuánta cantidad de gente le cobraba esos 1.000, 1.500 pesos? Que yo sé que me consta de 3. De 3, o sea, más o menos 5.000 pesos de horas cores, extra. Exacto. Y esos efectivos de la policía, vos has hablado con esos compañeros tuyos, digo, en caso de que te van a respaldar, en caso de mañana lo cite la justicia. Hay casos donde no he hablado con mis compañeros, no he hablado. Sí me han contado lo que pasó, que Aguilar le cobraba 1.500, le cobraba la cantidad, me han contado. Yo nunca le dije que iba a hacer la denuncia de esto, pero si no responden las cosas como son, van a tener problemas ellos. Porque seguramente en el libro de Guarret, está de ART, por ejemplo. Sí, 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 no puede estar una persona trabajando si en realidad está de licencia o si tiene un problema de salud. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Y eso tenías copia de los libros? Yo tengo fotos del libro de Guarret. Claro, está bien. Se mencionó que arreglaban, reitero, acá sin dar nombres, digo, para no implicar a nadie en particular, digo, porque es un tema de la justicia, pero se mencionó que se cobraban a los talleres mecánicos, o a algunos talleres mecánicos? No. No. Aguilar vino en septiembre del 2014, yo estaba en calle con el subteniente Barberi, y en la situación de Fontana me dijo, acá hay que recaudar, hay que ir a arreglar los talleres y arreglar los boliches. Sí. Yo le dije que yo no lo hacía, que no me interesaba, y me dijo, bueno, entonces no me serviste en calle y te saco. Me sacó de calle y, bueno, no sé qué habrá pasado. Claro. Está bien. Eso no te consta, pero sí había, digamos, un mensaje de que era, había que salir a recaudar. No, no, sí, me dijo, hay que salir a recaudar, hay que ir a arreglar los talleres y los boliches. ¿Y vos sabés de alguna recaudación que tenía actualmente la policía? Digo, la policía, por llamarle, no son todos, obviamente, pero digo, la institución policial local, ¿tenía recaudación? Sí, hay recaudación de algunas maquinitas, la reparación de algunos boliches, y sé también que ha ido a algunos camioneros a Piedre Plata. ¿Camioneros? Sí. Este, porque, digo, vos, a ver, conocés el tema probablemente mejor que yo, la definición, ¿no? Pero digo, cuando vos vas, cuando un policía, quien sea, ¿no? Enviado por el superior, va a buscar dinero para recaudar porque hay alguien que está ilegal, digo, o algún problema tiene. Exacto. Porque, digo, vos venís acá a la red y decís... Porque si vos estás en regla no vas a arreglar nada. Bien, perfecto. Sí, sí, te entiendo. Si vos estás en regla no arreglas nada, entonces, si vos estás por el otro lado, sí, no arreglar que vas a querer arreglar si total te sirve. Sí, sí. Sí, sí, estamos de acuerdo. Todo esto te llevó bien... Bueno, está bien, sí, ahí está. Estaba tomando nota. ¿Tema de droga? ¿Sabés algo? Ahora sé mucho. Me conoce mucha gente acá en Rauch y todos vienen a comentarme, mirá, pasa esto, mirá, arregla esto, mirá, arreglan esto. ¿Pero se arregla el tema de la droga? Me dijeron que sí. No me consta. Ojalá tuviera pruebas. De eso, ojalá tuviera pruebas. Pero no me consta. Sé de hechos que han pasado, que cuando vinieron a hacer relacionamientos, había poca gente de Rauch que lo sabía, pocos policías que lo sabían, ya no había nada, por ejemplo. Sí. A ver, vos decís que se filtraba información. Sí, por supuesto. Se filtra información. Se filtra información. Es decir, es a cambio de una cometa. Y sustancias también. Es decir, se vendía información, o sea, guardá todo porque mañana va a haber un operativo, ojo que te van a controlar, y esa información valía o dinero, o sustancias, o drogas. O sustancias. Sí, sí, sí. Es grave todo esto. Pero es así. Sí, sí. Cualquier personal de narcotráfico de Azul, llamada Azul, o a Tandil, a ver cómo está visto Rauch. Ajá. Ayer estuve en Tandil, todos me vinieron a comentar eso. Y gente que nunca estuvo en Rauch. ¿Y cómo está visto, perdón? Y acá el personal policial arregla la droga. Ajá. Y cuando vinieron a hacer allonamiento de narcotráfico, allonamiento no operativo de narcotráfico en el boliche, ya se habían descartado todo porque ya estaban avisados. Ajá. Me lo comentaron ayer en Tandil. Claro. Gente que ni siquiera es de Rauch. Sí, sí, sí. Esto lo conocen en Tandil. Esta es la información, digamos, que se... Esta es la información que está en Tandil y yo no sabía que había venido el allonamiento de mi boliche, por ejemplo. Claro. Operativo de boliche. No sabía, pero me dijeron ayer. Ajá. ¿Tenés abogado, Darío? Eh, no. No. No tengo abogados. Tengo conocido que me han dicho que si querés algo que le avise. Claro. No estoy entiendo nada. Las pruebas que tengo creo que van a servir y si me sigas van a servir. Ajá. Así que veremos que están en la escritura. Estamos hablando con Darío Caballero y es el oficial inspector que denunció ante asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al comisario Jorge Aguilar. La denuncia fue mediante un escrito, ¿verdad? Sí, la denuncia la hice por mail a asuntos internos. Ajá. Y automáticamente te respondieron que estaba la denuncia radicada. Sí, pasaron un par de días pero me respondieron que la denuncia había llegado bien y que estaba comunicada. Ajá. Y ahora asuntos internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires le da lugar a la justicia. Azul, en este caso. Claro. Sí, la causa vino a Tandil y de Tandil la pasaron para acá, para Rauch. Darío, ¿por qué no denunciaste antes? Digo, a ver, vos tenías toda esta información. No sé si tenías miedo, si en realidad... O en realidad denunciaste ahora... Yo denuncié en abril. En abril denuncié. Denuncié lo que estaba pasando en abril al municipio. No denuncié a asuntos internos porque supuestamente Gustavo Palazzo no tenía una respuesta que nunca me la dio, pero yo denuncié en abril. Claro. Para el 19 de abril, más o menos, yo lo había denunciado. Está bien, digo... Y la denuncia la hice el 26 de junio. El 26 de junio. No, no a principio de julio. Yo me parecía que había visto que era a principio de julio, no. 26 de junio. ¿Qué de junio? 26 de junio. ¿Qué de junio fue la denuncia ante asuntos internos? Sí. ¿Has recibido alguna amenaza en estos últimos días? No. Después de que se ha conocido todo esto, no. 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 Mi familia tiene miedo, pero no creo que pase nada. Ajá. Sí, sí. Porque ayer comenzaste a trabajar en el Nuevo Destino. ¿Dónde es? Ayer empecé a trabajar en la Comisaría Primera de Tandil. Comisaría Primera. ¿Quién es el comisario ahí? Cos. Javier Cos. Javier Cos. Cos. ¿Y saben de tu caso, digo, de todo esto? ¿Te han dicho algo? Sí, yo habían hablado con un jefe de Ayacucho, yo tenía un conocimiento de esto y me dijo que trabajara tranquilo. Yo sé que me van a estar mirando con cuatro ojos para ver qué hago, pero un traigo de las cosas bien no va a pasar nada. Claro. Sí, sí. Y bueno, y después no has hablado con nadie, es decir, nadie te llamó del gobierno, ni de la policía, de ningún lado. Nada, llamada de compañero apoyándome, pero después nadie más. Gente, gente en la calle, en el Facebook, en todos lados, me dice que siga, que lo mire para adelante, pero me están apoyando mucho la gente. Sí, sí. Después de personal de gobierno y demás, nada. Hace 11 años que estás en la policía bonaerense y hace 11 años que trabajás en Raucho, ¿verdad? ¿Esto está bien? Sí, sí. ¿Nunca habías salido antes de Raucho? Es decir, a trabajar en otra dependencia policial fuera de la ciudad. No, nunca he trabajado. Es la primera vez. Hay una declaración bastante fuerte del comisario Aguilar que dice, hoy está en el dedo de Raucho, no podemos tener un oficial que sea golpeador. Digo, es una acusación también grave. Sí, eso es por una denuncia de violencia familiar que hizo mi ex-tareja. No es por una, por violencia o por lesiones, por golpes, sino para que no me acerque a ella. Fue en mayo la denuncia, cuando se levantó la previsión de tratamiento, pero si hubiera habido algún delito, la hubiera tomado la fiscalía de Raucho y la fiscalía de Raucho no la tomó, la tomó el jugado de paz. Ajá. Está bien. Digo, ¿cómo, cuando escuchaste eso, ¿qué sentiste? Digo, ¿qué te pareció? No, no, me dio risa porque me enteré que él había golpeado y le llamaba a la mujer en la comisaría arriba, cogió un adobro. ¿Cómo? Perdóname, porque se me perdió un poquito la comunicación ahí. ¿Te dio risa porque te enteraste que qué? Él había golpeado a la mujer arriba en la comisaría y le llamaba un adobro. ¿Cuándo decís él es el comisario? Aguilar, Aguilar, Aguilar. Ajá. Y me enteré ayer también en Tandil y yo no sabía. Fue exactamente hace diez días atrás. Ajá. ¿Vos decís que tuvo un conflicto familiar también? Sí, sí. Fue lo que me comentaron, no sé, yo no he estado, pero me comentaron eso. Ajá. Inclusive es que hasta había roto un inodoro y personal del municipio tenía que ir a arreglarlo. Ah, sí, sí. Bueno. No sé si la siento, pero bueno, cuando escuché esto me dio risa. Claro. Darío, a ver, en los últimos días hubo hechos delictivos, obviamente, vos estás muy al tanto obviamente por todo esto, sobre todo, digo, cuando vinieron unos tipos de afuera en un vehículo, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Había zona liberada, digo, o hay algún canon también, digo, para, desde tu conocimiento, digo, que permitan hacer cambios, digo, decir, a cambio de dinero, que vengan y roguen, nosotros les liberamos la zona. ¿Hay algo de esto? ¿Existe esto o no? La verdad, no me consta. Sospecho que sí, no me consta. Me comentaron que no quería, cuando pasó esto de la camioneta, no quería que el móvil del centro saliera del centro, porque tenía que estar en el centro y no buscando la camioneta. Me parece que es más importante buscar una camioneta con un hecho semejante que no cuidar el centro, pero bueno, son diferentes puntos de vista. Sí, sí. Este, digo, es una sospecha, digo, no hay... No, no, no tengo nada, no sospecha nada más. ¿Alguna vez te dijeron, digo, hay que, mirá, no vigilen, no anden, digo, alguna orden que sea en contra de lo que tenga que hacer la policía? No. No, no, algo bueno hizo Aguilarme cuando estuvo fue sacar al personal a la calle y hacer que recorra. ¿Te consta, sabés, tenés información de que los móviles de la policía en algunos casos se utilizaban para trasladar, para salir fuera de la ciudad, es decir, para ir a Buenos Aires, a Tandil, a otros lugares para buscar personal policial, ¿te consta eso? Me consta que el móvil blanco de la comisaría ha ido a Quilmes a buscar los hijos de Aguilar. El móvil blanco, el que no está ploteado. El que no está ploteado. Aquí. A Quilmes a buscar los hijos de Aguilar. Ha ido a Azul a buscar fruta. Ha ido a llevar a otros jefes. Sí. ¿Vale decir que era una especie de remis que anda por cualquier lado? Por cualquier lado. Con el combustible que paga el pueblo. Es decir, todos nosotros con los impuestos. Por supuesto. ¿Y esto lo conoce el gobierno? ¿Está al tanto el director de seguridad? Supongo que sí, no sé. Sí, sí, no, porque digo, por ahí están al tanto o por ahí desconocen. Uno por ahí, a ver, ¿qué quiero decir? Todos nos vamos a dormir porque en lo general a las 12 de la noche estamos todos durmiendo. Los que andan a la calle son pocos. La policía. Ejemplo, digo, yo si fuera comisario quisiera utilizar el móvil. ¿Qué hago? Lo hago ir en un horario que pueda de alguna manera disimular, ¿no? Que no se entere nadie. No, pero el móvil grande salía cada rato para Buenos Aires. Ajá. ¿Es cierto que el móvil cuando se despistó ahí cerca de Miranda por ruta 30 en dirección a las Flores, en realidad no iba a Miranda sino que... No iba a Miranda. No iba a Miranda que se iba fuera de la ciudad. Sí, iba fuera de la ciudad. ¿A Saladillo? Sí. Iba a Saladillo. Aguilar dijo que el que pidió tu relevo, tu salida, tu traslado fue el subcomisario Fernando Luzzi. ¿Te consta esto hecho así? ¿Cuánto? A ver, me parece que se te cortó. ¿Hola? Sí, ahí te escucho mejor. Sí, ¿te consta esto? Yo tuve, no, yo tuve una discusión con la señora Aguilar a raíz de esta denuncia de violencia que había habido y a raíz de esta discusión la señora se lo comentó a Aguilar y ahí fue el día que Aguilar hizo el reservado pidiendo a mi traslado y Luzzi no estaba. O sea que, digo, has hablado con Luzzi, le preguntaste a Luzzi, che Luzzi, o usted Luzzi me ordenó mi traslado o no? No, no, es que yo hablé con Luzzi, con Roldán y ninguno, los dos había pedido mi traslado. Está bien, te negaron, digo, que tengan algo que ver en esta historia. Siempre me lo negaron inclusive mi traslado fue pedido el fin de junio, al principio de julio y cuando no sé por qué el jefe departamental lo había parado al traslado. Rocha en una Rocha en una academia que hubo de jefes, Aguilar le dijo en vez de la academia que era el traslado de él o el mío. A ver, Rocha le dijo Aguilar o lo traslada a Caballero o me voy yo. yo me voy yo. Así, tres palabras, me la dijo un jefe, el jefe de Tandil ayer, me dijo un jefe de Salud. ¿Y Rocha obviamente optó o...? Sí, sí, confía el inspector contra un oficial, ¿no? Siempre el traslado se pide, un comisario le pide al jefe departamental el traslado, él es el que autoriza. Claro, sí, el jefe departamental es el que dispone el traslado. Los traslados internos, es decir, de acá a Tandil o de acá a Sacucho, de Sacucho, eso lo maneja el jefe departamental. Sí, 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 sí. Es grave, la verdad que sé yo, no sé, estás contando mucho detalle que de los móviles obviamente que se puede saber, digo, si un móvil anda en Quilmes, ejemplo, no sé, se me ocurren, pero digo, ¿se puede tener pruebas? ¿Podés obtener pruebas de todo eso? Habría que tomar las declaraciones de mis compañeros, sería meterlos, obligarlos a que sean trasladados como en Pazoni. Está bien. ¿Y quiénes manejaban los móviles al momento de, por ejemplo, como decís vos, ir a Zula a buscar fruta, a Quilmes a buscar los hijos del comisario, a llevar los jefes? Digo, ¿quiénes eran los choferes? ¿Quiénes son los mismos agentes? Sí, sí, personal policial, sí. ¿Y cuántos iban por viaje? ¿Uno o dos? No, uno. A Quilmes iba uno, a Tarazul va otro. Ajá. Es decir que se utiliza un efectivo y ese que cobra horas cores después o en horario de trabajo lo hace? No, ese lo hacía cuando estaba de franco. Ah. Por ahí venía un rato antes al servicio y se iba y hacía. ¿Y qué lo hacía? ¿De gauchada o a cambio de algunos mangos? Esa parte no la hace. Claro. Supongo que de gauchada. De gauchada. A favor del comisario. Está bien. Uno hacía una gauchada y se iba hasta Quilmes, Gran Buenos Aires, una zona caliente, una zona complicada, a buscar, en este caso, familiares. Está bien. Bueno, es grave todo. Todo es grave. El tema, a mí me llama un poco la atención que desde el gobierno, como decís vos, que lo denunciaste. ¿Vos contaste todo esto al gobierno, al doctor Palazzo en su momento o contaste solamente una parte? Yo conté lo de las cores y conté lo del detenido. Ajá. Porque digo... Lo que tenía prueba. Sí, sí, sí. Porque después, inclusive fue una charla que tuve con Octavo Palazzo de la Municipalidad. Nunca me llamó para sentarnos a hablar qué pruebas tenía. Sí, sí. Está bien. Bueno, en principio, Darío, agradecerte por tu testimonio. ¿Tenés miedo de correr algún riesgo dentro de la policía? Digo, a ver, vos sabés bien que entre jefes se conocen y entre jefes por ahí cambian gauchadas y vos lo dijiste la vez pasada que por ahí no le dan bola a un oficial inspector porque obviamente tenés menos rango y sos más joven. ¿Qué edad tenés vos, Darío? 32. 32 años. Tenés 32 años, sos bastante más nuevo en la policía si bien tenés 11 años. Digo, ¿tenés miedo que te jueguen una mala pasada? Digo, ¿vos sabés que la policía si quiere mañana te mete en tu auto, no sé, cocaína? ¿Vos sabés bien digo que se corre en riesgo? Puede pasar. Puede pasar. Sé que acá en Rauch mis compañeros no me lo van a hacer pero en otro lado no sé. Sí, sí, digo, viste mañana puede venir un tipo de afuera que no sé ni policía si quiere y tirarte cocaína en tu auto y te detienen en los dos minutos. ¿Sabés que puede pasar? Que se corre en alguna forma. Es un riesgo que tengo que correr. No, esto te sale. Si me sigo callando va a seguir pasando siempre la vida. No, acá tenés dos cosas. O te sale fabuloso digo y mañana le ponemos a la avenida San Martín tu nombre o te sale mal. Viste, acá tenés dos caminos que no hay no hay un intermedio. Viste que esto es así. O te sale bien o te sale mal. Pero bueno, obviamente, está bien, es un hecho. A ver, obviamente que vos lo que contás digo, yo no puedo decir que tenés razón o que son mentiras. No lo puedo decir y tampoco vos esperás obviamente que yo lo juzgue. Esto lo va a juzgar la justicia. Obviamente, en principio, destaco que es un hecho de valentía salir a contar primero asuntos internos después a la justicia porque en algún momento te van a llamar. Así que me parece que es un hecho de valentía en caso obviamente de que todo esto que vos estás contando sea real. La verdad que es un hecho para sacarse el sombrero. Sí, en los móviles se puede comprobar que fueron a Quilme o no con el ABL. Con el ABL registro de todo. ¿Con él? Se desacuerdo ABL que es el rastro satelital que tienen los distintos móviles. Ah, ¿tienen ABL? Ya me acordabas. Tienen ABL. Tienen ABL. Ajá. Se puede saber acá dónde fue el móvil y todo en la dirección exacta. No sé qué fecha guardará los registros en Danilo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Digamos que había una utilización irregular de cuestiones que no son exclusivas de nadie sino que son de todos y que en realidad tienen otra finalidad que es custodiar los bienes de los vecinos, es decir, patrullar las calles de la ciudad. Uno no puede andar haciendo viajes como que fuera un remis y en realidad es un auto de la policía. ¿Qué pasa en todos lados? Digo, no es una justificación sino es grave, ¿no? No, no, no. Es muy grave. Pero bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa de la fiscalía. Más allá de eso que vos contabas hoy de que en una confitería céntrica lo llamó el comisario y le dijo que había que recaudar en los talleres y qué sé qué sé cuánto y vos de alguna manera te opusiste. Digo, ¿te propusieron algún otro, te plantearon algún otro hecho irregular, digo, más allá de ese de recaudar en los talleres? No, no. Desde ese momento yo estoy mal visto. Claro. ¿Sabés si se recauda con los camiones en la ruta, es decir, con los controles de camiones que cada vez que había un control no aparecía ni un solo camión? ¿Tenés idea si también hay un contacto, digamos, con otros, con camioneros? Sí, hay contacto con camioneros. Hay. Está bien. Hay sobres que dejan los camioneros. No tengo pruebas. Hay sobres que dejan los camioneros. Sí. Recordarás que un efectivo de la policía, que ahora no recuerdo el nombre, de Ayacucho había denunciado que en la zona del cubo dejaban los sobres con nombres falsos, no sé cómo era el tema. ¿Vos decís que sigue todo eso? Sí, sí, sigue. Va a ser muy difícil cortarlo. Claro. Sí, sí, sí. Vos sabés que la corrupción, ya sea porque yo mañana voy en mi auto y me falta un foco, un faro, y digo, para que no me cobren la infracción, les doy 100 mangos, es decir, mientras haya uno que coime y el otro que paga, obviamente, está claro que no se termina. Y en todos los aspectos, digo, no solamente la policía pasan la política, pasan mucho. En todos lados va a pasar. Lamentablemente pasan. Es muy difícil ponerle un freno, pero bueno, tampoco tenemos que empezar. Tal cual. Bueno, hay muchos mensajes, algunos te hacen alguna consulta, tiene razón, es cierto, con Ugarte hacían lo mismo, dice aquí en este mensaje, por ejemplo, te leo algunos. Policías como Darío es lo que precisa Rauch, fuerza Darío, dice otro mensaje, dice la verdad, caballero, piden coimas, acá dicen, bueno, a quienes, cuando empieza la caza de Liebre, la policía, nos pedían, nos pedían, acá hasta nos pedían, dice, a los cazadores le pedían coimas, Darío. No sé, acá no, yo no vi ningún cazador en la comisaría, puede ser, no sé, eso no sé. Ajá, este, bueno, hay mucho, mucho mensaje, reitero, muchos te están, este, te están avalando, apoyando, algunos te acompañan, decía, reitero, después voy a leer alguno más, pero bueno, te están dando fuerza, digamos, para, para seguir adelante. Es decir, no tenés problema que mañana mismo te siente la justicia. No, no, no tengo problema. No. Las fotos las tengo, el libro guardia, si tengo que dar nombre de mis compañeros, algunos me han dicho que sí, que van a declarar, otros prefiero no hacer los que declaren, pero bueno, si en caso sea necesario, declarar. Vos estabas en Rauch, estabas trabajando en Rauch, ya en el caso guardia? En el caso, no, todavía no. No, no, todavía no estaba. Todavía no estaba. Porque ese fue un caso bastante, escandaloso y digo, y este, me parece que si es, así se encamina también para hacer un caso bastante, bastante escandaloso. Pero bueno, habrá que esperar llegar un momento a ver cómo, cómo sigue todo esto, ¿no? Cómo, qué decide la fiscalía sobre todo. Sí, sí, qué decide la fiscalía, bueno, y las pruebas, digo, bueno, vos sabés mejor que yo, porque sos policía, pero las pruebas, ¿están resguardadas, Darío, o las andás, digo, en el bolsillo todos los días? Porque viste que pueden desaparecer. No, las pruebas están resguardadas, igual yo mandé las fotos a Asuntos Internos. Está bien, está bien. Sí, sí. Sí, 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 sí es lo que puede pasar. Entonces, no. No, digo, mandar todo primero a Asuntos Internos y después sí. Sí, sí, Las pruebas. No, viste, porque muchas veces ocurre que, viste, todo puede pasar. Bueno. Puede pasar que los libros de guardia desaparezcan. Ajá. La fiscalía desaparezca. Ahí ya no puede hacer nada. Sí, no, tal cual. Los libros de guardia, digo, a ver, es un libro, un documento importante. Es un documento público. Es un documento público. Es un documento público y no se puede falsear, no puede borrarse, no puede nada. Pero además, digo, es importante porque, de alguna manera, es el que lleva un registro del movimiento de la comisaría. Sí, sí, sí. Cualquier cosa que pasa, la fiscalía, lo primero que hace es pedir el libro de guardia. Sí, sí, sí. Claro, tal cual. Muchas veces, y sobre todo, yo recuerdo el caso guardia, lo primero que hizo el fiscal cuando vino, no me acuerdo si era el doctor Barda o el doctor Céspedes, no me acuerdo ahora, lo primero que hizo fue secuestrar el libro de guardia. Sí, se secuestra y ellos lo tienen y lo cuidan. Claro, porque hay que ver todos los movimientos, si están registrados, puede haber información que después sirva para el accionar de la causa. Cuando el tema de los móviles, por ejemplo, una patrulla, como decís vos, se iba a Quilmes, digo, ¿queda algún registro donde está el móvil o se fraguaba la información ahí? No, o se pone, sale el móvil a hacer diligencia, no asegura nada más, o ni siquiera se pone. Claro. Sí, sí. Directamente, no es necesario que haya, y ahí tiene que haber un jefe de tercio, ¿cómo es el tema de los tercios? Sí, están encargados de tercio, está el hospital de servicio, la ayudante de guardia, son los que manejan, el hospital de servicio maneja el tercio, maneja la comisaría, pero también está el jefe de turno, el comisario, su comisario, que son los que manejan al hospital de servicio, y el comisario, ese comisario dice, llévame, agarra el móvil y andá a tal lado, hay que agarrar el móvil y ir a tal lado. Claro, digamos que eso, todos, digo, no es que vos conocés únicamente que el móvil se iba aquí, hay mucha gente más que conoce que el móvil iba aquí. Sí, 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 mucha gente. Está bien. Sí, mucha gente. Está bien. Darío, en principio agradecerte mucho este contacto, te mando un abrazo. Otro, gracias a ustedes.